Tenemos un show de K-Pop invitado el día de hoy, que es un grupo que forma parte del staff de Zona Puy, de Puy Producciones, y que debutaron la semana pasada en la Expo Invierno. Así que aquí van a representar parte de lo que es el old school del K-Pop, ¿cierto? Ese K-Pop que escuchaba yo donde estaba Big Bang, 21, y todo eso que ya no se escucha. De ese nivel, de ese nivel me manejo yo. Así que vamos a ver con qué nos sorprenden esta tarde. ¡Que suene fuerte el aplauso para Peach House! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que suene más fuertes aplausos para Peach House! Muchísimas gracias muchachas por acompañarnos esta tarde.